Continuamos mis queridos amigos, continuamos con todos ustedes, leo una nota, España afirmó que condena cualquier tipo o cualquier intento de cercenar los derechos fundamentales de los venezolanos, incluidos los líderes de la oposición tras la orden de detención de Edmundo González Urrutia. España, leo esta nota, protege la libertad de expresión y manifestación de todos los venezolanos, ratifica la portavoz del Ejecutivo, la señora Pilar Alegría, los españoles han estado muy muy activos en torno a esta situación en la mañana de hoy, se pronunció el gobernador del Zulia, manifestando su absoluto descontento por la orden de captura en contra de Edmundo González Urrutia, igualmente el alcalde de Maracaibo, Rafael Ramírez Colina, rechazó la orden de detención contra Edmundo González y afirmó que nadie puede ser señalado por exigir transparencia, es un derecho de todos, insistimos que el país quiere paz, un llamado a la reflexión, ese no es el camino, concluye en su mensaje el alcalde de Maracaibo, Rafael Colina. Eveline Gasto. Eveline Gasto. Eveline Gasto. Eveline Gasto. Eveline Gasto. Audio, audio. Permítame por acá. Ahora sí, Héctor Rodríguez, Iván Gil, y por acá la Presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Carilsia Rodríguez, serían algunos de los sancionados por el Gobierno de los Estados Unidos. Ampliamos esta nota. El Estado nos avanza para emitir nuevas sanciones a funcionarios del Gobierno venezolano en respuesta a la controvertida reelección de Nicolás Maduro en el mes de julio. El Departamento del Tesoro está cerca de anunciar 15 sanciones individuales a funcionarios afiliados a Maduro que, según afirma, obstruyeron la celebración de elecciones presidenciales libres y justas. Además, el Departamento del Estado planea imponer restricciones de visa a 34 familiares de funcionarios del Gobierno, según dos personas con conocimiento del asunto que pidieron no ser identificados porque no están autorizados a hablar públicamente. Pero las medidas apuntan a líderes clave que, según Estados Unidos, colaboraron con Nicolás Maduro para socavar la votación del 28 de julio. Una lista que incluye a miembros de la autoridad electoral, el máximo tribunal de Venezuela, la Asamblea Nacional y la Policía de Inteligencia Militar, conocida como el SEBIN y la de GESIN. Los planes podrían anunciarse tan pronto como esta semana y también podrían cambiar antes de que se finalicen. La última ola de sanciones se produce un mes después de que la autoridad electoral declarara que Nicolás Maduro fue reelegido para un tercer mandato consecutivo, a pesar de los datos electorados publicados por la oposición, donde perdió por un amplio margen. Bueno, parte de lo que se viene con el tema de las sanciones, Juan Carlos, con el tema de las sanciones. Muchísimas gracias por su eficiencia. Bueno, discúlpenme ustedes, mis queridos amigos. Aquí estoy. Tiene que ir de casa en casa para resguardar su vida. Tiene que ir de casa en casa para resguardar su vida, reveló el abogado de Esmundo González. El doctor José Vicente Aro, abogado de Esmundo González Urrutia, pasó por los micrófonos de la W con el periodista más uno de los más importantes de Colombia, Julio Sánchez Cristo, para hablar de la orden de aprehensión que emitieron las autoridades en contra del candidato presidencial apoyado por María Corina Machado. Para el abogado, este caso no debió ser judicializado porque Esmundo González no tiene que ver con los hechos a los que hizo mención la Fiscalía. En su opinión, se trata de una investigación de quién creó el dominio de la página web donde están ubicados los resultados verdaderos de los comicios del 28 de julio. Ahí están las actas entregadas por cientos de miles de ciudadanos que hicieron la veeduría de las mesas. Ante la emisión de la orden de captura, Aro mencionó que Enundo González tiene que ir de casa en casa para resguardar su vida. Por último, aseguró que no está planeado, planteado ni planificado ese escenario. Una decisión muy valiente. Su mayor deseo es estar cerca de los venezolanos y corresponder al apoyo que le han dado. Entiendo por la respuesta que la periodista de Sánchez Cristo o la pregunta de Sánchez Cristo fue se va a marchar del país Edmundo González Urrutia y ante esa pregunta el abogado Jaro responde eso no está planteado. Él no va a abandonar a los venezolanos. Bueno, yo planteaba la mañana de hoy que el escenario uno es que se vaya del país, pero eso sería un escenario muy negativo para sus seguidores en Venezuela que dirían bueno, él salió corriendo y nosotros nos tuvimos que quedar, ¿no? Aunque alguna gente dice que es mejor que esté en el exterior luchando por la libertad de Venezuela que preso en una cárcel venezolana. Un segundo, una segunda posibilidad es que se asile en una o que entre en calidad de invitado de huésped, de huésped a una embajada como ha ofrecido España. Allí estaría seguro. No sé si podría seguir declarando a los medios de comunicación, pero en todo caso allí estaría seguro. El tercer escenario es en dejarse capturar que lo llevaría a una presentación ante el juez. El juez no, por la edad de Edmundo González Urrutia, tiene 75 años. La ley venezolana no permite llevar a la cárcel a un señor de 75 años. Le privarían, le darían una sustitución de casa por cárcel y lo mantendrían preso en su casa de residencia. Veo yo que esas son las alternativas que hay frente a la orden de captura de Edmundo González Urrutia. Seguimos acá con la información. Juan Carlos, tenemos a esta hora que Argentina, Costa Rica, Perú y otros países rechazan orden de captura contra Edmundo González Urrutia. Condenamos prácticas dictatoriales. Ampliamos esta información que la tenemos en noticierodigital.com. Los gobiernos que ya les mencioné, tanto de Argentina, Costa Rica, Guatemala, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay, emitieron durante la madrugada de este martes un comunicado conjunto en repudio a la orden de arresto dictada por la justicia venezolana en contra de Edmundo González por delitos asociados al terrorismo. Dicha orden de aprehensión cita varios supuestos delitos que no son más que otro intento de silenciar al señor González, desconocer la voluntad popular venezolana y constituye persecución política. Así resta el texto divulgado a la prensa. También dice, en un país donde no hay separación de poderes ni las garantías judiciales mínimas y donde abundan las detenciones arbitrarias, condenamos estas prácticas dictatoriales y nuestros esfuerzos serán firmes y continuos para exigir a las autoridades venezolanas garantizar la vida, la integridad y la libertad de Edmundo González Urrutia. Esto también se agrega al texto que emitieran estos países. El gobierno ha rechazado cualquier intento de cercenar los derechos fundamentales del candidato opositor venezolano Edmundo González después que un tribunal de Venezuela haya emitido una orden de arresto en su contra atendiendo así a la petición cruzada por la Fiscalía. Fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores consultadas por Europa Press han trasladado que España defiende la libertad de expresión y manifestación de todos los venezolanos, especialmente los líderes políticos de la oposición. Leo esto porque también rechaza, y como tú lo comentabas Juan Carlos, España también rechazó cualquier intento de cercenar derechos fundamentales de Edmundo González Urrutia. Juan. Mira, todavía, ah, ya vamos a comerciales. Vamos a identificar y al retorno vamos a conversar un poco sobre el trabajo del doctor Walter Memane, quien hizo lo que se llama un análisis forense electoral para ver si los resultados que reclama la oposición para sí son válidos o no, o si los resultados que reclama el gobierno para sí son válidos o no con respecto a la elección del 28 de julio. Al retorno vamos con este tema. Somos Tercera Voz, el más completo noticiero digital de todo el país. Visítenos en nuestra página web www.terceravoz.com o síguenos en nuestras redes sociales. Periodismo Independiente, Tercera Voz. Somos ya regresados, a punto, con Juan Carlos Fernández. Ya regresados, a punto, con Juan Carlos Fernández. Ya regresados, de Quality Water. Si tiene algún problema con la calidad del agua, nosotros tenemos la solución. Asesoría, diseño, venta, servicio, mantenimiento y reparación doméstico e industrial de equipos de tratamiento de agua. Somos especialistas en desalinización por ósmosis inversa. También somos fabricantes de tanques pláticos. Estamos en la calle 71 en el sector...